Bien, a solicitud de algunas personas que están interesadas en el S4 Mini y el Acer Z410, bueno, aquí les estoy subiendo el primer video del S4 Mini, que es por el cual han estado preguntando con más frecuencia, bueno, aquí lo tienen, si se dan cuenta, el teléfono en la parte frontal, lo que es la pantalla, y pues toda la parte frontal no tiene absolutamente ningún detalle, bueno, aquí no se logra visualizar bien con la cámara, y pues tiene algunas, esto es sucio, esto no es nada de golpes ni nada, sino que al ponerle la huella queda como, la pantalla como veteada allí, pero no tiene ningún detalle, está como cuando viene nuevo. Ahora bien, lo que les indicaba anteriormente, que si tiene el teléfono, es que a raíz de ponerlo a cargar, por la falla que presentaba, que no cargaba, pues, porque tenía el pin de carga malo, o tiene el pin de carga malo, de tanto conectarlo allí, eso se me fue pelando, esa parte allí donde se conecta, fíjense que está desgastada, y aquí, en la parte de las esquinitas, en esta esquina, no es un golpe allí, sino que es como un desgaste, una peladura, ¿no?, del biselito, y en esta otra esquina de acá, ok, eso, eso es de sacarlo y meterlo del forro constantemente, un forro que es bastante rústico, y entonces se peló por, justamente por esos dos, por esos dos, por esas dos esquinas. Bien, esto es el teléfono, ah, bueno, acá en la parte donde se conecta también el manos libres, también tiene, pues, signos de desgaste, pero no tiene nada que ver con golpe, ni que esté maltratado, ni nada. Ok, la cámara está perfecta, no está golpeada ni nada, ok, perfecto. Ahora vamos a ponerlos así, de este lado, a ver si se logra visualizar bien el teléfono, ok, con esta luz, en la pantalla está impecable. Por acá tenemos, el cargador original del teléfono, ok, fíjense, el que sabe de estos cargadores, fíjense que dice Sansu troquelado, y no lo dice, pues, pintado, ni con una chapita, ni nada, está troquelado, no sé si. Ok, ahí se ve perfecto. Ok, ok, y acá tienen la información, un producto 100% original. Ok, como les había dicho también, los audífonos son los originales, nunca los usé, ok, garantizados. Esto no es ninguna imitación, ni nada, estos son los audífonos originales que vienen con el teléfono, ok. Puede que se parezca mucho a, pues, haya muchas imitaciones muy similares, pero estos son los originales, ok. Cuestión de que los detallen bien el que sabe de este tipo de producto, se dé cuenta si sí o si no. Lo que sí no es original es este cable, ok, porque el que tenía original, el que me vino él, ese se me dañó de tanto darle vueltas y doblarlo y eso, para poner a cargar el teléfono. Y bueno, se me dañó completamente, y bueno, eso ni sé dónde está ahorita. Y este es un cable que está prácticamente nuevo, pero no es original. Y aquí tienen la batería original del teléfono. Ok. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Ok. Aquí tenemos otro cargador. Ah, este cargador lo compré yo. Ok. Cuando el teléfono me empezó a fallar, pues quería descartar que fuera un tema con el cargador. Y bueno, este sí es genérico. Ok. Este cargador es genérico y está nuevo también. Como dije, lo compré simplemente para descargar que fuera un problema del cargador y resultó ser que no. Así que el original está funcionando, está bueno y bueno, también tengo este otro. Yo les entregaría cualquiera de los dos, no los dos. El que ustedes prefieren. Si quieren el original, se llevan el original. Si quieren este, que también está nuevo, se lo llevan. Ok. Bueno, esto es todo con el S4. Ahorita voy a subir el video del Acer.